Soy libre para decidir, soy fuerte para estar aquí ¿Por qué te importa cómo sea yo? Peinándome, vistiéndome, como nunca imaginé Peinando un mundo solo para mí, me transformo cuando nadie me ve Tremenda como un huracán, como un boracán que espoja fuego y cambia el mundo De color, un camaleón, como un camaleón Perversa para disfrutar y demostrar que nada es imposible Si te quieres cambiar, de color, como un camaleón Esconderme atrás porque no es necesario Yo decido cómo quiero ser y no me vendo Peinándome, vistiéndome, como nunca imaginé Peinando un mundo solo para mí, me transformo cuando nadie me ve Peinando un mundo solo para mí, me transformo cuando nadie me ve Peinando un mundo solo para mí, me transformo cuando nadie me ve Peinando un camaleón, tremenda como un huracán, como un boracán Que espoja fuego y cambia el mundo de color, un camaleón, un camaleón, tremenda como un huracán Como un camaleón, como un camaleón, pero es para disfrutar y demostrar que nada es imposible Si te quieres cambiar, de color, como un camaleón Peinando un camaleón,'t�é el Sureden Te quiero cambiar, de color, como un camaleón, tremendo un ratón Qué espojalares yrimenta bottom complex posición Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.